ludópolis la ciudad de los juguetes de laura no capítulo 6 avistaje deportivo el paseo de la cúpula era sin duda uno de los mayores atractivos de ludópolis en lo alto del muro justo debajo de la cúpula un sendero rodeaba todo el contorno de la ciudad hado sabía que si caminaba sin parar finalmente volvería al punto de partida habría dado la vuelta entera a la ciudad que tenía la forma de un riñón el paseo estaba bien cuidado tenía bancos para sentarse luces adornos pero lo más importante era que desde la baranda exterior del paseo podía verse la selva a través de la cúpula desde allí arriba se realizaban los famosos avistajes de mutantes de la ciudad de ludópolis hado tenía ganas de visitar el lugar pero no había imaginado que la escuela iba a llevarlo de excursión allí la maestra robot había decidido ir con todo su grado a ver un concurso de avistaje que se realizaba ese día así podrían enseñarle a ado que era nuevo en la ciudad como era ese deporte preferido por todos el avistaje deportivo básicamente la actividad consistía en ver quién lograba descubrir desde allí arriba la mayor cantidad de seres mutantes en la selva exterior ados se sentía bastante incómodo todos estaban pendientes de explicarle cosas y eso lo avergonzaba además estaba ansioso por ver de nuevo a ella en la escuela la imagen de ella y las demás nenas idénticas lo tenían obsesionado estaba parado junto a sus compañeros de grado en una pequeña tribuna desde la cual podían observar la competencia de avistaje la maestra robot se hallaba cerca de él y le iba comentando lo que veían el paseo estaba repleto de gente había mucho público entre el que se hallaba nado y sus compañeros y además mirando hacia la selva por el borde del paseo estaban los equipos como es querido le explicaba a la maestra robot cada equipo de avistadores está vestido de un color distinto todos tenemos un equipo preferido yo soy fanática del equipo turquesa cuál va a ser tu favorito ados no tenía la menor idea miró los distintos equipos violeta magenta azul verde amarillo plateado todos le parecieron iguales cada equipo estaba formado por cinco integrantes que miraban la selva a través de la cúpula todos usaban modernos catalejos que les permitían acercar su visión a las zonas más alejadas lo único que está prohibido es usar rayos x para ver a través de las hojas de los árboles mutantes como si fueran transparentes la explicación de la maestra fue interrumpida por una explosión de gritos una mujer del equipo amarillo anunciaba su avistaje cuadrúpedo animal cuadrúpedo de color rojizo deformidad luminosa en un costado del lomo la mujer gritaba todo esto sin sacar los ojos de su catalejo electrónico ados vio que unas personas vestidas de blanco se acercaban a ella y se ponían a mirar hacia el mismo lugar en la selva esos son los jueces del concurso le aclaró la maestra ahora verifican si es cierto lo que ella dice que vio si logran ver al mutante confirman el avistaje y el equipo recibe un puntaje uno de los jueces bajó su catalejo y levantó la mano hacia el público avistaje confirmado exclamó ante este aviso los fanáticos del equipo amarillo pero rumpieron en gritos de alegría y aplausos los simpatizantes de los demás equipos permanecían en un enojado silencio todos los equipos volvieron a ocuparse de vigilar la selva en busca de nuevos mutantes los jueces mientras tanto notaban cuidadosamente las características del especímen al estado adobió que los jueces llevaban en su pecho un logo que nunca había visto un ojo inmenso abierto y la sigla a él le preguntó a la maestra que quería decir eso asociación de avistadores de ludópolis todos los deportistas pertenecen a la asociación es una organización muy importante en la ciudad hacen fiestas concursos entrenamientos gratuitos y otorgan muchos otros beneficios deberías anotarte para que te den algunas clases de avistaje gratuitas se dio cuenta de que no le interesaba ese deporte quién quería pasarse un montón de tiempo inmóvil esperando ver algo un grito interrumpió sus cavilaciones bípedo abiforme bípedo abiforme sin plumas y con radares en lugar de oídos los jueces corrían hacia el avistador del equipo verde y la multitud rugía de entusiasmo de pronto a dos se sintió muy solo otra vez se aburría de lo que todos disfrutaban otra vez se sentía infeliz con lo que hacía felices a todos los demás por ese motivo había tenido que salir de armonía miró alrededor la gente gritaba y aplaudía sus compañeros alentaban a sus respectivos equipos los deportistas parecían apasionados con su actividad y repentinamente se echó a correr esquivó a los compañeros a la maestra robot al público corrió alejándose de todos ellos corrió sin saber a dónde se dirigía cuando llegó a la escuela no se sorprendió de haber ido hasta allí con la mente en blanco se sentó en el parque vacío a esperar el recreo al recreo y a ella para contemplarla de lejos y olvidarse de todo en la mirada triste y en la impavidez de ella la única y la misma que todas la observó durante todo el recreo